Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues toca unboxing, porque la verdad es que entre trabajo, líos, entrevistas que habéis leído y visto en la revista y en el canal, entre mil cosas, llevo sin hacer unboxing muchísimo tiempo, y se han acumulado muchas cosas, tanto compras, como regalos de mi cumpleaños, que fue hace no demasiado, como mil cosas que tengo, no me va a dar tiempo viviendo. Evidentemente hacerlo todo, pero vamos a intentar enseñaros algunas comprillas, algunas cosas curiosas, y algunos elementos que pueden interesarnos para vuestra colección. Como siempre os decimos, este es un vídeo de la revista Acción Cine, que tenéis aquí abajo, todos, todos los links para seguirnos en todas las redes sociales, si no lo hacéis ya, Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, TikTok, por supuesto los dos canales, el de Telegram y el de Whatsapp, Whatsapp, donde podéis enteraros de noticias, novedades, en el de Telegram, incluso hablar con la comunidad Cinefila de Acción, tenéis también este vuestro canal de YouTube, por supuesto, donde vais a encontrar vídeos, vídeo críticas, los vídeos a la carta, mil cosas de las que vamos hablándoos día a día, y por supuesto la web accióncine.es, donde están las críticas semanales de los estrenos de la semana, donde hay entrevistas, donde están todas las noticias, donde tenéis contenido exclusivo, todo eso está en la web accióncine.es, como no, lo principal, el plato fuerte, como no podía ser de otro modo, en los kioscos, o en todos los puntos de venta, o podéis pedirlo también en la web, la revista Acción, donde tenéis todo el contenido jugoso y exclusivo de la revista, fichas, los póster, los coleccionables, las noticias, las entrevistas exclusivas, todo eso lo tenéis en la revista, los estrenos del mes, la televisión, todo en la revista que sale mes a mes, que tenéis el número de abril todavía en el mercado, que estamos ultimando detalles del nuevo número, y que todo eso es accióncine, y de eso sois parte vosotros, sois esta familia, y vamos con las compras, con los... bueno, con todo lo que haya venido por aquí, porque tengo ganas de enseñarlo, vamos por partes, vamos despacito o con prisa, bueno, esto me llegó de Italia, un poco envasado de aquella manera, pero bueno, es una película a la que le tengo un cariño enorme, aunque no es mi favorita del actor, pero siempre me hace reír, ni siquiera es mi favorita de la saga, pero era imprescindible tenerla, y es Naked Gun en 4K, en Steelbook 4K, estoy refiriendo a una de las spoof movies más conocidas, de los últimos 30 o 40 años, mi favorita de Leslie Nielsen, evidentemente se aterriza como puedas, yo me río muchísimo con, agárralo como puedas, que es como se llama en España esta saga, con la... tercera, sí, la tercera, que es la de la escena del cine, que es un GIF conocidísimo por todo el mundo, me hace mucha gracia, me saca muchas carcajadas, tiene chistes muy bestias, y esta edición es de Italia, viene sin... yo la había reservada en un inicio, que salió a finales de año en Francia, pero por algún motivo se quedaron sin stock, y hicieron esto que últimamente están haciendo mucho, de cancelar, te aceptan el pedido, pero luego te lo cancelan, no solamente pasa en España, creedme, pasa también fuera, me ha pasado con otra edición desde Italia, pero en Italia quedaban unidades, y le han bajado el precio, notablemente en... bueno, en las rebajas de primavera fue, y para mí era imprescindible tenerla, con esta edición, que tiene por supuesto, esta obra de portada, que si lo notáis, bueno, no se ve, pero los agujeros de bala, las marcas de los agujeros de bala son en relieve, From the Files of Police Squad, de los archivos de Police Squad, que es la serie de televisión, que tenía Leslie Nielsen con los TARD, en la que se basa, esta... está en la que se inspira esta película, esta saga de películas, que son tres, Team Driven School, bueno, ya sabéis que aquí, esta es una de las escenas más grandes, y Frank Debring, de esos tipos de personajes, esta edición no trae castellano, no he mirado si en el Blu-ray y en el 4K no trae castellano, pero más allá del 4K y en la calidad del 4K, que en este tipo de películas, honestamente, vamos a ser... da un poco igual, o sea, verla en Blu-ray o en 4K, ¿qué más dará? Pero quería tener el Steelbook, y a ver que lo vea bien, porque se ve un poco... Sí, el Blu-ray trae español, trae castellano, pero el 4K no, el 4K solo trae francés y alemán, holandés, italiano y japonés e inglés. En subtítulos y en audio y en subtítulos. Yo quería tener la película en 4K, o sea, en Steelbook, creo que es una edición que es una comedia que lo merece, igual que en su momento tuve Aterriza Como Puedas, pero en este caso quería tener esta igual, por lo mucho que supuso en su momento para mí esta... como comedia de crío, reírme con estas películas, reírme muchísimo con todas ellas, y descubrir a Grand Les Inilsen cuando éramos unos niños, unos críos, con todas sus parodias. Claro, parodias que en aquel momento te hacían gracia, sobre todo los chistes de Slapstick, las barrabasadas, pero que claro, según va pasando el tiempo, vas pillando muchos de los chistes internos de las parodias y referencias que tiene la película. Si no habéis visto la serie, creo que hay capítulos sueltos por YouTube, Police Squad, y si os defendéis con el inglés, os recomiendo que le echéis un ojo, porque evidentemente es una serie spoof, es como Angie Tribeca, juega en esa línea, es como la película, rodada en un formato muy casero, un estilo visual muy simple, muy televisivo, y sin embargo con un humor demencial que funcione y que sigue funcionando a día de hoy. Naked Gun para mí es una saga que siempre estará en mi corazón, tengo la trilogía en Blu-ray por ir rondando, pero necesitaba este Steelbook 4K, que no trae ni un solo extra, es lo peor de todo, porque aquí sí que me gustaría y sobre todo, yo creo que una edición de esta se merece de una vez un homenaje al gran Leslie Nielsen, no sé por qué, no viene con pegatinas de ningún tipo, viene suelto, lo cual no deja marcas, pero para cuidar luego del Steelbook no es tan buena idea. Pero bueno, más cositas que fueron llegando, que han ido apareciendo, o que tengo desde hace tiempo por aquí guardadas, ah sí, mira, esto lleva tiempo que quería enseñarlo, porque hace un montón que llegó y lo tenía todavía sin abrir, y con este magnífico pack tenemos los juegos del hambre, la saga completa en 4K, Steelbook 4K, como veis tiene el logo del sinsajo en llamas ahí colocado, una saga a la que yo le tengo mucha estima, yo la aprecio un montón, a mí me gustó muchísimo, y como vuelvo a deciros, este, con este sí hubo problema, porque, no sé si lo podéis ver, no trae, está retractilado, pero no trae el cartón de atrás, y creo que pasa algo parecido con Naked Gun, con Atrápalo Como Puedas, y es que estos son, estoy al 99,99, convencido de que son rehusados, son devueltos, que han reenvasado, por así decirlo, porque venían en calidad, en una, esta casi perfecta, por así decirlo, y bueno, se reclamó en su momento, y este tipo de cosas, Amazon suele, sobre todo fuera de España, suele decir, mira, nos quitamos de problemas y demás, pero me molesta un montón, porque no viene, por ejemplo, pues con toda la información que traía, en sus respectivos, en la hoja en la que venía, que venía, pues la información de los subtítulos, del audio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a sacar todos los steelbooks para enseñarlos. Vienen los discos, algún disco viene suelto, eso se oye al moverse. La caja es de cartón de duro, es de, si no me equivoco, la edición es de Warner, y creo que casi todas traían subtítulos, o incluso audio en castellano, pero como no viene, no puedo comprobarlo hasta que no las vea. Y lo que sí, la primera no, porque la primera era de Warner, y en España el resto son de E1, de la desaparecida E1. Y entonces, la primera nunca salió en España en 4K, sí que salieron en Llamas, y la parte 1 y la parte 2 sin Sajo, aunque hubo varios problemas con uno de ellos, y hubo muchas quejas. Y veis, venía un disco suelto, como yo me esperaba, si estas son de Warner, que estrenó la primera en España, pero luego vendió la saga en nuestro país a E1, que era la habitual distribuidora en nuestro país antes, de Lionsgate, que es de donde es originalmente la saga Los Juegos del Hambre. Tenéis vídeo aquí de la última entrega, a mí no me gustó nada, me pareció bastante lenta, bastante aburrida, pero bueno, el diseño del Steelbook, con Jennifer Lawrence, por supuesto, y ahí tenéis, con los distritos, todos los distritos, Tecnológico, el Distrito del Lujo, y por supuesto el Minero, que es el Distrito 12, que es de donde es nuestra protagonista, Cadmys, y el Arte Interno, con los discos y la flor, y es una edición muy cuidada, que suele estar de oferta en, este también me lo dijo sueltos, suele estar de oferta en, en Italia, y recomiendo, porque es muy chula, si os gusta la saga, pero claro, si os hacen esto, pues es un poco, una puta, aunque los estímulos son preciosos, vienen en perfectas condiciones todos, según lo estoy mirando, y parecen absolutamente nuevos, pero, el hecho de que le falte, ese es que, y de que esté suelto el retractilado, como estaba, se nota que ha sido abierto, y cerró otra vez, además, no lo podéis ver, pero se veían huellas dactilares, de que alguien había tocado, dentro, y bueno, pero el diseño es muy, muy bonito, eso es innegable, y están, perfectas condiciones, pero coño, si vendes algo, como nuevo, ah, esta era la segunda, es de Universal, en Blu-ray, en, 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 en Italia, por, por lo menos en Italia, Lionsgate, 4K, el, 4K figura, como que es Universal, y la película, curioso, la distribución fue también, dividida, en varios países, por eso tengo que comprobar, los audios de todas, porque, ya os digo que, en España, la primera era de Warner, pero el resto eran de, de One, y aquí parece ser, que la primera era de Warner, pero el resto eran de, de Universal, y, aquí, el tercero, también, también muy, muy chulo el diseño, dentro, viene otro disco suelto, y si, son de Universal, y los discos son, italianos, con lo cual, no sé, qué idioma extraerá, de verdad, que no tengo, ni la más remota idea, viene con, Dolby Amos, Lion King Universal, siendo de Lionsgate, que hay muchas posibilidades, de que tengan, subtítulos en castellano, con que tenga subtítulos en inglés, me basta, además, que tengo ya varias, en 4K, y no me preocupa, pero si es verdad, que joder, son unas ediciones, que valen, un dinero, y que, vengan en estas condiciones, y justamente, esta no está bien todos, últimamente en Italia, te hagan eso, me empiezan a mosquear, y este el último, con ella, y el arco, y este no viene suelto nada, también de Universal, una caja, yo os digo, si habéis, tenido la ocasión, de ver, la caja, de Matrix, de fuera, también, la caja de, del señor de los anillos, son de ese estilo, de cajas, que son, tienen unas, ranuras, para colocar cada steelbook, la caja es de, cartón duro, pero, luego, para sacarlos, es complicado, y el diseño exterior, yo os digo, bastante chulo, de una edición, que también le tenía bastantes ganas, porque, soy fan de la saga, a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, cuando fui a ver, los juegos del hambre, que no tenía ninguna expectativa, porque no sabía, lo que me iba a encontrar, y luego me gustó mucho, según iba evolucionando la saga, exceptuando quizás, la 3 parte, la de, Sin Sajo parte 1, es la que quizás menos me gusta, pero, el resto de la saga, me gusta bastante, 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 con lo cual, ahí se queda, más cosas, vale, esta edición, también teníamos un pequeño cabreo con ella, 4K, 3 discos, 2, especial, edición especial de 3 discos, viene de Alemania, solo 3 subtítulos en inglés, Pitch Black, la película, que en cierta medida, lanzó la carrera de Vin Diesel, como estrella de cine, independientemente, anterior a la saga Fast and Furious, pero aquí, ya teníamos, bueno, uno de sus personajes, evidentemente, estrella, te la he interpretado, en bastantes películas ya, y estaban preparando otra más, dicen, Riddick, que, a mí lo que me gusta, la saga de Riddick, es que las 3 películas, son distintas, esta es una serie B de terror, la 2, es una película de aventuras, y acción, y fantasía, casi cercana al espíritu de Conan, en el espacio, una mezcla de Star Wars, con Conan, muy peculiar, la tercera, es una suerte de, western, con toques de terror, caza recompensas, y tal, también muy curiosa, me gusta, que ha sabido, la saga de Vittu, que ha sabido reinventarse, pero, el problema de esta edición, es que cuando yo la reservé, en su momento, con los 3D y tal, porque hubo unas ediciones anteriores, muy chulas, con caja y tal, que no, no llega a tiempo, una podía haberla cogido, pero no, al final, decidí esperar, salió esta edición, pero cuando se había anunciada, en Alemania, cuando yo la reservé, ponía claramente Steelbook, y cuando me llegó, y ya había cambiado, habían cambiado, totalmente el anuncio, no es Steelbook, es una Marai, normal y corriente, negro como todos los 4K, pero es una Marai, entonces, si yo llegué a saber, en su momento, que es una Marai, no lo hubiera comprado, hubiera esperado, a una mejor oferta, aunque tenía muchas ganas, de la película, por los 3 discos, porque viene la película, el montaje del director, en 4K, porque viene, el montaje del director, en Blu-ray, y porque viene un disco entero, de extras, que puede estar súper curioso, y puede molar un montón, y todo lo que tú quieras, pero, a mí, personalmente, me molesta bastante, que me hagan ese tipo de cosas, yo he reservado, una cosa como Steelbook, y lo ponía claramente, que era Steelbook, no entiendo, que luego, cambien de opinión, o cambien la esta, y lo convierten en un Amarai, no es lo que hemos pagado por, y el precio que tenía, no era de Amarai, ni siquiera de Amarai, con 3 discos, o sea, no, no estamos hablando, de las mismas cosas, con lo cual, hay que también, tener cuidado con eso, y hay que, a partir de ahora, cada vez que reserves algo, ir entrando, cada X tiempo, a ver si no han cambiado, lo que has reservado, últimamente, está la cosa súper rara, con el coleccionismo, aún así, Pitch Black, es una película, que, hay gente, que es la favorita, de la trilogía, de, a mí me parece perfecto, yo, me lo paso muy bien con ella, pero le tengo mucho cariño, a las 3, le tengo mucho cariño, a Riddick, y le tengo mucho cariño, a las crónicas de Riddick, porque, creo que, por eso que os decía, porque creo que, intentaron cambiar un poquito, qué era, la saga, en cada entrega, e intentaron hacer, unas películas, con un, ni lo narré, de un personaje central, pero con, un cambio continuo, en el, tipo de historia, y en el tipo de, incluso, las historias, no están interconectadas, en sí, un poco, sí, pero, ya sabéis a lo que me refiero, si habéis visto la saga, son, se pueden ver, como películas independientes, una, las tres, con lo cual, para mí, esta, me gustó muchísimo, cuando la vi en cine, me sorprendió un montón, porque no era lo que me esperaba, porque cambiaba, muchas cosas, y aunque, sigue siendo una serie B, es una serie B, muy, muy apreciable, y tiene cosas, tanto a nivel visual, como a nivel algún mental, muy potentes, y muy curiosas, a mí, me gusta un montón, trae subtítulos, en inglés y en alemán, aparte de audio, en inglés y en alemán, con lo cual, si queréis echarle un vistazo, la tenéis por ahí, rondando en Amazon, y en, sí, en Amazon, creo que es donde se podía encontrar, yo, eso sí, os recomendaría esperar a que baje de precio, en Amazon Alemania, porque, no es lo que nos habían prometido, y la verdad es que es un poco, toca narices, que hagan ese tipo de cosas, es de esas cosas, que no entiendo, y, y suena a que están tomándole, el pelo al comprador, y eso al final, acaba cansando a la gente, y acaba haciendo, que dejes de, de comprar, o que por lo menos, te lo plantees, y te lo pienses, la siguiente vez, que les compras algo, es que no, nunca les entender, ese tipo, de decisiones, más cosas que hay por aquí, que hay un montón, esto, que llegó, también hace nada, que está muy barato, de Estados Unidos, Smoking Ises, una película, que la vi en el cine, en su momento, me acuerdo, hasta en la sala, de mi antiguo cine, donde la vi, en la sala 2, que me gustó, que me gustó el tono, que me pareció, una película, simpática, interesante, que si tengo, tenía en DVD, pero no recuerdo, si la tenía en Blu-ray, pero cuando vi la oferta, en 4K, estaba muy, muy barata, venía, desde Estados Unidos, pero el 4K, ya sabéis, que en el 99,9999, hay 3 o 4, que tienen código de zona, pero lo normal, es que todos los 4K, sean multizonas, sean de zona libre, muchos Blu-ray, lo son, y la inmensa mayoría, del 4K, no tiene región, no tiene código de región, podéis comprarlo, sin miedo, ha habido un problema, recientemente, con, con qué película era, ahí no me acuerdo ahora, que ha habido, que devolver el disco, porque hubo un error, en la codificación, y lo codificaron, como zona cerrada, como zona A, cuando el disco, nos dijo, 4K, van sin cerrar, pero fue un error, de producción, y aquí viene con su, bueno, pues con su, código para, Movies Anywhere, vale, que no se puede usar, fuera de Estados Unidos, si no recuerdo mal, y luego, con los idiomas, creo que trae español, pero es español latino, tanto en el Blu-ray, con el DVD, viene con español latino, disc made in México, viene grabado ahí, pero es español latino, en los dos, tiene un muy buen reparto, tiene una dirección peculiar, lo que si no os recomiendo, en la secuela, tiene un reparto enorme, de verdad, tiene bastante mala uva, como casi todo el cine, de Joe Carnahan, y la verdad, es que estaba bastante bien, por este precio, y sobre todo, viniendo con además, el blitz cover y tal, perfecto, para sumarle a la colección, y le tenía bastantes, bastantes ganitas, y tengo muchísimas acumuladas, desde hace mucho, mucho tiempo, que voy a empezar a darle, un poquito de salida, porque si no, no vamos a abrirlas nunca, y así no podemos ir a ningún lado, así no, así no, estoy buscando una cosa, con los ojos, vale, ya la he visto, va a estar complicado llegar, vale, cosas que están acumulándose aquí, desde hace bastante, bastante tiempo, y que hay que darles un poquito, de salida, a los pobres, que si no, 4K también, de Alemania, sin nada más, que subtítulos, en alemán, en este caso, si no recuerdo mal, o traía también en inglés, no, subtítulos son en alemán, pero una película, muy buena película de acción, con un montaje trepidante, con una persecución, una persecución en coches, espectacular, ahora, de ahí a como le dieron uno, la mejor película de acción, de todos los tiempos, la mejor persecución en coches, va un poco, pero es muy muy buena, eso sin duda, aunque el guión, quizá había que darle, alguna vuelta más, tiene un reparto fantástico, y la verdad, es que es una película, que se disfruta muchísimo, porque además, es un cine de acción, que todavía, se quedaba pegado, tenía algo de esencia, de cine de los 70, y de cine de los 80, cuando la acción, en los 90, empezaba a cambiar, de forma radical, con el uso del CGI, y de los efectos visuales, que, alteraría, la forma de entender, de cine de acción, en gran medida, running, steelbook, steelbook 4K, viene con, el 4K, y un bonus blu-ray, o sea, un disco de extras, que me interesa bastante, la peli, la tengo ya en blu-ray, pero, este steelbook, la verdad, es que me interesaba, de salida, lo reservé, mira, el cartón, es, negro, este tipo de, de ediciones, me encanta el, esto, porque sirve con funda protectora, me parece que es, el más fácil de quitar, y de poner, y no sé por qué, no lo copian todas las compañías, pero bueno, un poco rara foto de atrás, les ha quedado, pero, ahí está, el steelbook abierto, y luego, los dos discos, el 4K, blu-ray, y el bonus disc, o sea, el 4, sí, el bonus disc en blu-ray, cada uno con el arte, y luego, la foto, ya mítica, de Jean Reno, saliendo, asomando por el coche, con la pistola, que es parte, de una de las escenas, más legendarias, de la película, es muy buena película, es muy, y muy disfrutable, merecía una edición, de este estilo, esta también, se puede conseguir ahora, en Reino Unido, con sus títulos, porque es la misma, la misma, la misma, lo único que cambia, es que no lleva el logo, del FCK, lleva los logos, británicos, el de Irlanda, el de Reino Unido, los lleva aquí, y mucho más pequeñitos, más discretos, y además, lleva sus títulos en inglés, cosa que esta no lleva, el resto, el steelbook es el mismo, el tipo de caja, es la misma, es idéntico, esta que además, que está agotada, y creo que la británica, todavía quedaban, cuando lo miramos, la última vez, todavía quedaban, unidades, para comprar, así que, si os gusta Ronin, y la queréis tener en 4K, a por ella, más cosas, voy a dejarme aquí, DVD, vamos a por más cosas, que llevan aquí, demasiado tiempo, Enter, Santo, las dos primeras aventuras, del, enmascarado de plata, Santo vs. Evil Brain, Santo vs. Infernal Men, también está, de oferta, en Reino Unido, y, esta es, de estas ediciones, de la, muy, muy recomendable, compañía, Indicator, Powerhouse Indicator, es una compañía, son numeradas, una, limited edition, de 6.000 unidades, está en la, dos mil y pico, te viene ahí, la numeración, y, son ediciones, de verdad, muy, muy cuidadas, sobre todo, por la relación, calidad-precio, esto es una fricada absoluta, esto, esto es culpa de Payan, si queréis culpar a alguien, Payan, me ha hecho comprar esto, porque, siempre, él, disfruta mucho, de estas gamberradas, pues, son unas películas, súper gamberras, y, en cierta medida, hasta ridículas, pero, acaban riendo, pasándotelo bien, y, han empezado en Indicator, a editar varias, han sacado también, Bad Woman, y, evidentemente, esto es lucha libre mexicana, el santo, el legendario santo, yo, cuando trabajé en el salón del cómic, en uno de mis últimos años, trajimos a santo, que en realidad era el hijo del santo, ese hombre, que no se le puede ver en público, sin máscara, de hecho, dimos una rueda de prensa, que vinieron todos los medios, importantes a ella, y vino él, y él iba con su máscara, tapado ante todo el mundo, porque va a, hablar de la relación, entre la lucha libre, y el cine, en el salón del cómic de Madrid, en lo que era Spocomic, el tristemente desaparecido Spocomic, viene con su, póster, doble, son ediciones muy parecidas, a las de Arrow, en todo, en estilo, en, en contenido, lo que pasa es que, estas son un poco más baratas, los Blu-ray, suelen valer, en torno a 20 euros, cuando salen, y los 4K, suelen estar en torno a 26, 27, no suelen llegar a 30, un libreto, de, no sé, son 70 y pico páginas, pueden ser, 80 páginas, del libreto, el santo, que imagino, pues traerá, entrevistas, trae, muchos artículos, de, distintos, periodistas, y expertos, británicos, todos, hablando de, normalmente británicos, todos, que hablan de, pues de la figura del santo, de las películas, hay distintos, aquí hay uno de Luciano Castillo, de 2023, este viene el año, el cine del santo, el cine de cinemática, el santo, el santo, las películas del santo, nacieron en La Habana, entonces son artículos, bastante interesantes de leer, los recomiendo, que le puede sacar mucha miga, porque son muchos, es bastante largo, y además se puede aprender, de, en este caso también, de una cinematografía, que no debería ser tan ajena, pero que a veces no es ajena, como es la mexicana, restauración en 4K, desde los originales, los negativos originales, en 35 milímetros, esto es, las dos, no, esto es versus Evil Brain, Buscando el santo, 31 minutos, Viviana García Besne, busca para las localizaciones, en La Habana, Cuba, y la verdadera historia, detrás del making of, de las dos primeras películas, del santo, Aligo Gentleman, 12 minutos, una entrevista, de 2009, en la que, el protagonista, Joaquín Cordero, recuerda, sobre su experiencia, actuando junto al santo, y la, su amistad con el productor, Jorge García Besne, Máscara versus Máscara versus Máscara, Máscara versus Máscara, han puesto mal el acento, Máscara versus Máscara, The Killer Film, el triquítico mascarado, habla sobre, los primeros años, de las películas, sobre lucha libre, el nacimiento del género cinematográfico, de luchadores, y el paso del santo, desde los rings de combate, a estrella de cine, a icono cultural, y a un tesoro nacional, nuevos subtítulos en inglés, porque evidentemente, la película está en castellano, y, World Premiere on Blu-ray, muy bien, 1931, entonces aquí vendrá, vienen los dos discos, creía que venía la película, en un solo, en las dos películas, en un solo disco, pero no, y luego, es la carátula reversible, por si te gusta más una u otra, es más chula la de Infernal Men, eso sí es verdad, pero bueno, Infernal Men, en los subtítulos, tiene también restauración en 4K, en base al negativo original, audio mono, Perdida, 2011, 96 minutos, un documental, de Viana García Bernal, nieta, de Jorge García Besné, Bernal Besné, y, Mate Calderón, explorando, la contribución, de su familia, al cine mexicano, incluyendo, iniciar la saga del santo, Perdida y Meshgaler, Galería sobre el documental, documental es de 2011, con muchas fotografías, nuevos subtítulos en inglés, material de la familia Calderón, y la cual premier en Blu-ray, es la primera vez que sale en Blu-ray, la verdad es que, solamente por los documentales, ya merece la pena, sobre la figura del santo, y sobre el cine mexicano, y la familia Besné, todo eso, viene muy muy bien, y como os digo, son ediciones, muy cuidadas, que suelen salir, creo que esta, creo que me costó, como en torno a 20 euros, con el libro, con el póster, con la caja, de, cartón rígido, no, con la caja de cartón rígido, limitada y numerada, 6 mil unidades, que de gran bol, son muchas, bueno, mejor así, más fácil y más barato, creo que merece la pena, este tipo de ediciones, tengo bastantes, de indicator, de powerhouse, me gustan un montón, me gusta como editan, y me gusta muchas veces el material, ahora están, sacando mucho cine, de Jean Roland, de sus películas de vampiras, que yo os enseñé una, lo que pasa es que, yo no soy muy fan, de las películas de Roland, y la verdad es que, se me hacen un poquito pesaditos, las traes, es cuestión de gusto mío, las tramas, y las vampiras, de este hombre, eran un poquito, uff, se me hace un poco cuesta arriba, a veces, pero bueno, alguna tiene curiosa, y no estaban mal, esto también es de, hace un montonazo, esto me lo regalaron, por mi cum, por reyes, y todavía lo tenía, sin abrir por aquí, pero quería enseñarlo bien, no quería abrirlo sin más, y es, el steelbook, de los odiosos 8, en blu-ray, que me regaló, mi hermano, en este caso, bueno, mi hermano y mi sobrina, y mi cuñada, viene con subtítulos en inglés, este, no, viene con subtítulos en alemán, solo este steelbook, pero tengo el disco español, tengo la película, con lo cual, en este caso, quería la cajita, para cambiar el disco, y ya está, porque, creo que es una película, que también merece la pena, tenerse en, en steelbook, no es mi favorita, de Tarantino, ni de lejos, tiene cosas, que me gustaron mucho, y cosas que se me hicieron, un poco cuesta arriba, me gustó más Django, por ejemplo, y ahí lo tenéis, este es, el diseño, muy chulo, y por supuesto, el arte interno, y el disco, y es una edición, que venía, nada, creo que, tenía un, el rodaje en 70 milímetros, y, más allá de los 8, bueno, creo que es un documental, sobre cómo se hizo, y demás, que son 13 minutos, en total, de extras, así que nada, trae no hay menos, no me gusta, que traiga esto, totalmente separado, que no se encaje, de ninguna manera y tal, porque, me gusta conservarlo, y me gusta usarlo, como protector, pero, es un mal menor, dentro de este tipo, de ediciones, y teniendo en cuenta, sobre todo, que es un regalo, más cosas, estos son steelbooks, que llegaron, de, Italia también, ediciones italianas, que ahora están, alguna muy barata, vale, por si estáis detrás de ellos, pero, tiene que ser, si sabéis inglés, porque esto no trae, subtítulos, nada más que en inglés, y uno va a dar mucha, nada más que en italiano, perdón, si sabéis italiano, porque esto viene de Italia, y solo trae subtítulos en italiano, y una va a dar bastante rabia, pero bueno, en cualquier caso, Talk to me, háblame, película de mí, sorprendió muchísimo, tengo la mano, luego tengo puesta la mano, la tenía colocada, por ahí arriba, tengo la mano, para invocar, para hacer el háblame, que me la mandaron, una réplica, idéntica y exacta, de la película, a tamaño natural, que agradezco un montón, venía hasta con la vela, para la invocación, y todo eso, es muy curiosa, creo que ya la enseñé, hice un unboxing con ella, y, o sea, aparece un unboxing, y aquí tenéis este, steelbook, que es de Midnight Factory, de Italia, salía en 4K, muy barato de salida, que es la mano, si os dais cuenta, tiene el marco en relieve, y el título también, aunque lo que hubiera, está curioso, es que hubiera tenido la mano en relieve, ahí está, viene con, un libreto, si no me equivoco, y con, a la promesa, esto es, el criterio de selección, de Midnight Factory, que edita muchísimo cine de terror, en blu-ray, y en 4K, películas españolas, incluso aquí no han salido, como Baby, o como, va a enseñar 32, también, viene con un libreto, que pues no está en italiano, un libreto finito, nada del otro jueves, y luego viene con los dos discos, de la película, vale, me gusta mucho, que sea la parte de atrás, solo en negro, me parece muy sobrio, y en este caso, creo que a la película, le pega bastante, y el arte interno, que es, este momento, y es una película, me sorprendió muchísimo, me pasó como, con Barbarian, que venía de gente, que se dedicaba a hacer comedia, y no me esperaba, que hiciera una película de terror, tan seria, tan poco divertida, tan entretenida, pero tan poco divertida, la verdad es que, dejaba muy mal cuerpo, Tak to Me, era una película, muy muy especial, a mi me encantó, me encantó, sé que no a todo el mundo gustó, pero a mi me encantó, comentario de los directores, entrevistas, making of, no entiendo eso, escenas alternativas, y trailer, 96 minutos, de duración, y los extras, 3 horas de duración, de extras, joder, muy 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 bien, pero todo en inglés, y es una película australiana, si no recuerdo mal, con lo cual, si no entendéis inglés, lo lleváis de colores, si entendéis italiano, perfecto, porque la vais a poder ver en italiano, y con subtítulos en italiano, pero no trae ni subtítulos en inglés, así que, esto es uno de los, esto es algo que pasa, en el 90% de las ediciones de, de Midnight, que no traen subtítulos, nada más que en italiano, algunas si trae, pero bueno, yo por ejemplo, viendo, en el, tengo el pack de la saga, la profecía, y estaba viéndolo, en el ordenador, que me regalaron, si lo visteis en Reyes, me regalaron un reproductor, en Blu-ray, para el ordenador, y ahora puedo ver Blu-rays, en el ordenador, y además puedo ver, con un programa que hay, legal, gratuito, de reproducción de Blu-ray, puedo ver Blu-rays de zona 1, de zona A, y puedo ver los Blu-rays de Estados Unidos, los que están bloqueados de zona de Estados Unidos, estaba viendo la profecía, me puse a ver los documentales, y la película, por refrescar, con el estreno de la, de la nueva, que es una precuela y demás, y que la tengo pendiente de ver todavía, pues estaba viendo los vídeos, estaba viendo los, los, o sea, estaba viendo los estres, estaba viendo los, la película, y claro, todo el audio es en inglés, menos cuando hablan en italiano, que no trae subtítulos, ni siquiera en italiano, al principio de la película, en algún momento, hay alguna palabra en italiano, cuando están en Roma, pero todo el audio es en, en inglés, con subtítulos en italiano, estaban puestos por defecto, y si tenéis algún problema y tal, teniendo en cuenta las similitudes que hay, entre italiano y en castellano, al provenir de la misma raíz lingüística y demás, puede ayudaros, puede ayudaros ponerlo, yo, oye, pues si no os apañáis con los, el audio en inglés, si le ponéis los audio en italiano, lo mismo os ayuda, ahí dejo la idea, lo mismo no, yo, la verdad es que, dije, anda, mira, pues, se medio entiende bien y tal, lo quité al poco, porque me era muy molesto, sobre todo durante la película, los subtítulos en italiano, a mí me molestaban, y la profecía, hablan un inglés muy limpio, y se entiende muy muy bien la película, pero esa edición está muy currada, porque trae muchos discos de extra, trae muchos documentales, sobre la saga, sobre la película, la música, trae muchísimo, trae un disco de extra exclusivo, y es un pack muy curioso, de la gente de Midnight, que está muy muy bien, y este es tipo 4k, de háblame, pues genial, y se queda aquí en casa, conmigo, porque, porque yo lo, ahí vamos, está la que puede doler un poquito más, y lo siento en el alma, porque de momento es la única edición, que hay en todo el mundo, en formato físico, que yo sepa, por lo menos en Europa, y es, los asesinatos de la luna, los asesinos de la luna, Killer Shot of Flower Moon, película de Martin Scorsese, película maravillosa, gigantesca, y demás, este steelbook italiano, 4k, de, eh, Leone, creo que era Leone, sí, Leone Film Group, eh, una edición, que no trae muchos extras, trae entrevistas, y un featuret, no sé lo que duraran los extras, no, no lo he mirado, no lo pone por ningún lado, lo que duran los extras, creo, no es como en las otras que le indicaba, pero, es un steelbook que hay, yo tenía que tener esta película, adiós, trozo de papel de plástico, a mí me encantó, me gustó muchísimo, y esta solo trae, audio en inglés, y en italiano, y con subtítulos, solamente en italiano, lo cual, vosotros diréis, bueno, pues, bueno, yo en inglés, me apañal perfectamente, no hay ningún problema, la vi en su momento en inglés, cuando nos pusieron en la base de prensa, aunque con subtítulos en español, pero, se entiende bien el problema, es cuando hablen, en idioma, en el idioma nativo, en varias ocasiones, a ver como me entero de eso, ahora hay que poner subtítulos italianos, y rezar, porque tienen varios diálogos, en los que hablan, en nativo, y, la verdad es que, el steelbook, es muy bonito, para mi gusto, con ese tono rojo, viene con el tipo de lead cover, que a mí me gustan, para encajar y guardar, y que se mantenga, perfectamente, vamos a ver el arte interno, bueno, los dos discos vienen separados, lo cual está bien, creo que eso, pero eso me va a tener que hacer, quitar los dos discos, para ver el arte interno, que tiene mucho que ver, con la peli, evidentemente, es una película, que dura casi, tres horas y media, son tres horas y veinticinco, tres horas y veintiséis, algo así, es una película, que hay que ver con paciencia, es una película, que arranca, con un ritmo, muy pausado, muy buscado, en ese sentido, y una dirección muy clara, y que luego, a partir de mitad de película y tal, coge una fuerza, un nuevo brillo narrativo, porque, cambia un poco las reglas, de lo que está contando, y demás, a nosotros, a Payane y a mí, que la vimos, en el mismo pase, a este y el pichos, vale, que pertenece a la de un film group, creo, vale, 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 cuando la vimos, nos gustó un montón, y entendimos el ritmo, que quería aplicarle, pero también entiendo, que para cierto público, que va buscando, cine más de escapismo, más tal, pues puede ser un puñetero, de veres que escalar, que creo, que era uno de los problemas, de la película, que me parece maravillosa, que no era accesible, para todo el mundo, por, algunos momentos muy densos, por el ritmo, porque tenía elementos, que si es verdad, que había escenas, que uno sentía, que podía haber recortado, pero sigue siendo, me pareció fascinante, en todos los sentidos, y sé que mucha gente, me ha preguntado, cuando subí fotos, y tal, que dónde había salido, el estilo, bueno, pues es de Italia, y ya sabéis, solamente trae subtítulos, en italiano, y audio en italiano, y en inglés, pero no solo en inglés, como ya sabemos, género dramático, si, si, la verdad es que es un drama, es un drama, aunque tiene muchos elementos, de comedia, ellos tres están maravillosos, para mí es que el personaje, Jesse Plemons, y el propio Jesse Plemons, me gusta muchísimo, como actúa, y como está en la película, más cosas, que vinieron hace tiempo, y que en algún momento, había que empezar, a enseñar por aquí, por ejemplo, estas dos, esto es de, las ediciones, que han salido, fuera de nuestro país, evidentemente, de The Mandalorian, las dos primeras temporadas, que se agotaron, en la mayoría de sitios, no sé si quedarán en algún sitio, estas son la edición británica, ¿por qué exigí la edición británica? de edición, porque además, esta, la británica, solo trae subtítulos, en inglés, y en alemán, como las de Daredevil, y cosas por el estilo, a ver, primero es Star Wars, no hay los asesinos de la luna, se entiende bien, no hay mucho problema, para entender las películas de Star Wars, ni la serie de televisión, en inglés, si sabes inglés, volvemos a lo mismo, yo entiendo, hay mucha gente, que no habla inglés, nada, ni papa, y que, pues evidentemente, necesita el audio castellano, por lo menos los subtítulos, y lo entiendo, y lo comparto, yo creo que, el doblaje, hace un trabajo enorme, para acercar la cultura a la gente, para igualar la cultura a la gente, le molesta, quien le moleste, lo que diga esto, yo no consumo cine doblado, no lo consumo, salvo que vaya al cine, de vez en cuando, con mis amigos, y que evidentemente, ellos quieran ver la película doblada, no voy a ponerme en plan, si varita, ni a, no lo consumo, yo, en mi casa, veo las películas, en versión original, sea en idioma que sea, con subtítulos, si no hay subtítulos, es en inglés, puedo verlas sin problemas, salvo que sea algo, tipo acento muy cerrado, escocés, algo de eso, que entonces, necesito subtítulos, por lo menos en inglés, y no tengo ningún problema, pero yo entiendo, que no solamente, para una generación actual, que hay gente, que no habla inglés, en nuestro país, es que para la generación, de mis padres, que, trabajaron desde niños, y que aprendieron a leer y escribir, como aprendieron a leer y escribir, les cuesta mucho, ver una película y leer, al mismo tiempo, yo lo entiendo, claro que lo entiendo, que le voy a hacer, a obligar a mis padres a ver, yo recuerdo una de las últimas veces, que en navidades, no sé si fue el año pasado o así, pillamos, estaban echando, Blade 2, estaba en Nochevieja con mis padres, y estaban echando Blade 2, y en la sexta, creo que fue además, estaba viendo la extradición, joder, me voy a quedar a ver Blade 2, aquí un rato, mientras me tomo una copita de sidra, y degustamos unos turrones, y mi padre estaba, y estaba viendo la película de mi padre conmigo, y mi padre, no le gusta ese tipo de películas, pero no sé, le logré convencer, para que no me puse a ir al especial de Nochevieja habitual, y estaba yo ahí disfrutando, de mi Guillermo del Toro, y de Wesley Snipes, y de Whiskey Snipes, repartiendo cera, y mi padre estaba viendo la película conmigo, y decía, pues no lo entiendo, ¿y esto por qué pasa? ¿y esta gente rara? no sé qué, pero mi padre estaba entendiendo la película, ¿qué le voy a decir? no, espera papá, vamos a cambiar el audio, voy a poner audio de inglés, y voy a poner subtítulos, para disfrutar, y degustar, las interpretaciones, de Wesley Snipes, de Donnie Jen, y compañía, Ron Perlman, y todo esto, pues no, evidentemente, te sientas ver la película, si no, mis padres no pueden ver cine, es así de sencillo, y no vamos a prohibirle, hace en verano del año pasado, que un día de estos, que vas en vacaciones a comer, y están echando gigante, a la hora de comer, que es una de esas películas, que dices, joder, pero si no es mi estilo, pero te pones a verla, y al final, te tragas entre las cuatro horas de peli, que le voy a decir a mis padres, no, deja que cambie el setting de la televisión, y ponga el audio inglés, me pongo un monóculo, y me pido un frappuccino de 20 dólares, no hombre, no, el doblaje, acerca la cultura a la gente, el cine, no acerca a la gente, que no sabe idiomas, hay que entenderlo, hay que respetarlo, y por eso, el doblaje, nunca debe fallecer, porque por H o por B, hay mucha gente, que no puede entender idiomas, o que le puede ser incómodo leer, y ver una película al mismo tiempo, porque no está acostumbrado, o no se ha acostumbrado, por el motivo que sea, no seamos, por favor, más papistas que el Papa, yo repito, consumo en versión original, esto trae inglés, y subtítulos en inglés, si quiero, ay, si quiero ver la serie, pues si quiero ver la serie, con mi sobrina, que no sabe inglés todavía, la pongo en Disney Plus, y ya está, esto es porque quiero el Steelbook, quiero tenerla en edición coleccionista, y quiero tener la serie, sé lo que dije de la serie, en su momento, a mí, The Mandalorian, la primera temporada, me costó bastante, y esto está en varios vídeos, no tenéis que buscarlo mucho, porque lo dijimos, está en un directo, que Payan se reía de mí, y me decía, ajá, que te dije, pero en los dos últimos episodios, porque me parecía que tenía mucho relleno, la primera temporada, que es esta, pero en los dos últimos episodios, me conquistó, me conquistó muy fuertemente, y dije, ostras, The Mandalorian mona, la segunda temporada, la me entera, menos un capítulo que había, que era de relleno, me encantó, entera, la segunda temporada, entera, me flipó, muy fuertemente, y ahora la tercera, me gustó un poco menos, y el libro de Boba Fett, no me gusta nada, tiene arte, tiene, ahí está, si es verdad, que a Baby Yoda, yo a Grogu, si me lo dejan, lo saco del campo, con un saque de puerta, yo es que, el bicho pera este, no, porque me parece, lo que decían de los Ewoks, está para vender peluches, no como Grogu, que lo crearon así de mono, porque si, porque Yoda era así, ahí está el arte interno, y aquí, el arte externo, viene con postales, y trae un buen puñado de extras, por lo que creo recordar, son tres discos, disco 1, episodios 1 a 4, disco 2, episodios 5 a 8, ah no, trae 4 discos, mejor todavía, los episodios, que vienen en Blu-ray y en 4K, perdón, perdón, creía que solo venía en 4K, últimamente con las series, las editan solo en 4K, no lo había leído bien, y mira que lo pone aquí arriba, 4K más Blu-ray, pero, no lo había visto bien, y viene con Blu-ray 4K, esto, estas son un poco más, pero bueno, protege incluso más, vienen con, esta pestañita arriba, que no está sujeta, no está pegada con nada, lo cual se agradece, y trae, bonus extras, nunca antes vistos, episodios, los 8 episodios, restos del imperio, descubre, los diseños imperiales, adaptados para la serie, y conoce a los nuevos villanos, según la amenaza, mientras la amenaza del imperio, permanece, Forging the Covered, Part 1, Jon Favreau, de Filoni, y el equipo, hablan de, el, talento, detrás de Grogu, la creación de Grogu, el arsenal del mandaloriano, y, los efectos prácticos, y digital, y la magia digital, dentro de la serie, bueno, pues, es que es una, es que es una chulada, de verdad, y yo en esta temporada, me quedo con el final de la temporada, que me encantó, y en esta me quedo con la temporada entera, entera, incluyendo momentos fan, y todo lo que queráis, yo, con patatas, la segunda temporada, dadme más como eso, a ver que hacen con la cuarta, y a ver que hacen con la película, vale, ahí la tenéis, igual, 4K, más Blu-ray, incluye, bonus extras, y con Z-Tap Art Cards, y tarjetas, de arte conceptual, que son 3, que tampoco es que se hayan, herniado, al hacerlas, pero, lo curioso, es que el documental, si quieres verlo entero, lo necesitas ver, en las dos, está una parte, en cada temporada, de la serie, lo cual es un poco, marranada, porque no son baratas, de hecho, cada temporada, sale en torno, el Steelbus, sale en torno, a 50 euros, antes salía, sé que alguna, traía subtítulos, en latino, puede ser la de Estados Unidos, no lo sé, el caso es que, yo, las compré en Reino Unido, porque tenía un pedido, a medio hacer, y, así unificaba, gastos de envío, el arte, externo, las postales, las Art Cards, Magrogu, creo que esta, es la camiseta, que he comprado, recientemente, me tiene que llegar, que tiene a Magrogu, que brilla en la oscuridad, de nuevo, el arte, interno, vamos a enseñar, es, ellos dos, como no podía ser, de otro modo, Long Wolf, si es que es Long Wolf and Cup, si es que no tiene más, es que esto está ya también inventado, es lo que es, no es, no tiene más misterio, esto ya, ya está visto también, eh, vamos a ver, qué trae de extras, la segunda temporada, porque, uno de ellos, es la segunda parte, de uno de los documentales, diseñando la nueva república, John Favreau, de Filón y el equipo, hablan de la nueva república, de la evolución y la estética, en este, vale, analizan el timeline de Star Wars, pero hablan mucho de la historia, vale, y luego, Forging the Cover Part 2, o sea, artistas de talento, revelan su inspiración, en los diseños, de los guerreros, y de sus armaduras, y sus armas, según la leyenda, de Mandalore, se expanden, pues bueno, eh, lo que sea una parte 2, que decirte las dos partes, para ver el, documental entero, me parece un poco, te tienes que comprar los dos estribus, no lo había visto, eh, créeme que no lo había visto, hasta este momento, me ha hecho gracia, porque me parece un poco, un poco, un poco perrada, pero bueno, es, es su, gato, que se dice habitualmente, luego, cosas, más cosas, más cosas, que han ido llegando, más ediciones curiosas, que voy a intentar enseñaros, hay muchas que no va a dar tiempo, muchísimas que no va a dar tiempo, y me duelen el corazón, pero, eh, vamos con esta, eh, no, esta no, esta vamos a dejarlo un momento, vamos con esta, esta es muy curiosa, y además salió muy barata, de 100, de 101 Pictures, que edita también muy curioso, muy bien, No Man of God, película con Leia, Leia Wood, película, eh, que tiene también a Luke Kirby, y que, eh, es un repaso, a, eh, una charla, entre, entre Ted Bundy, y una analista, de, del FBI, eh, un agente del FBI, de lo que antes, que es la unidad de análisis del comportamiento, lo de mentes criminales, básicamente, y, como intentar sacar la información de asesinatos y tal, y lo que en principio parece un este en el que, bueno, no todo es lo que parece, está muy bien llevado el juego del gato del ratón, yo he recordado y lo he visto en su momento, y, creo que, no, si es, si en Movistar Plus, puede ser que la viese, me llamó la atención por el tema de Ted Bundy, y la verdad es que está bastante curiosa, eh, es una película, no es un peliculón, pero si es verdad que el juego, de estos dos personajes, mientras uno que va a ser ejecutado, y el otro intenta sacar la información, sobre víctimas, que, donde pueden estar y demás, pues la verdad es que está bastante curioso, además, ha costado muy, muy poquito, aquí están los posters individuales, que vienen como tarjetas, de regalo también a película, una caja que trae, caja dura, lo cual está muy bien, y luego, ah, mira, No Man of God, con el Especia Fittus, pero le puedes dar la vuelta, y tiene la misma carátula, es reversible, la misma carátula, que la caja de cartón, lo cual, vamos a dejarle esta otra carátula, para que tenga las dos, repito, no es ningún peliculón, pero es una película que está bastante bien, y que tiene cosas muy curiosas, y un par de giros, no en la trama, porque la trama está basada en hechos reales, no puede estar, no puede haber grandes cambios a la historia, pero si es verdad, que como, lo que importa siempre, y esto lo decimos mucho, al final, muchas veces no importa, lo que cuentas, sino como lo cuentas, y hay un par de giros, en como cuenta la historia, en, lo que está sucediendo, que están muy bien llevados, y que funcionan bastante, bastante bien, entrevista con el Ayabut, entrevista con Luke Kirby, entrevista, con Alexa Paladino, Limited Edition, la caja de la edición limitada, con, el nuevo arte, comisionado, bueno, el nuevo arte, encargado a Thomas Walker, y, las Art Cards, de edición limitada, bueno, la verdad es que, me costó, creo que ha sido 10 euros, no me costó más, para una edición limitada, de estas, de One on One, que a mí me gustan bastante, me gusta como edita One on One, aquí he visto varias cosas, por ejemplo, Memento, o, following, las dos de Nolan, se han visto varias en estos vídeos, y creo que esta edición, por ese precio de esta película, merece la pena, si os llaman a la curiosidad, inglés, y subtítulos en inglés, es lo único que trae, es de One on One, es británica, y allí, lo que se estila normalmente, es inglés, y subtítulos en inglés, sintiéndolo mucho, es lo que hay, y es lo que, yo os cuento, según lo voy abriendo, hay más cositas, más cositas, vamos a dejar para el final, lo grande, grande, verdad, y vamos con, algunas compras random, por ejemplo, todo esto lleva meses sin abrir, esperando ahora, La guarida, de Neil Marshall, película, que presentó en Sitges, película, del director de Los Soldios, evidentemente, y The Descent, no es su mejor película, digámoslo así, quiere emular, en parte, el éxito de The Descent, pero no lo, no, 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 no le sale bien, sale, como si, como si, como si, le sale, que no le sale, por dios, esto tenía, este para abrir, que las ediciones, estas suelen tenerlo aquí, pero aún así, creo que es una película entretenida, yo no lo pasé bien viéndola, me reí por momentos, sin ser nada, el otro jueves, lo que pasa es que, claro, si quieres algo tipo, si quieres hacer algo tipo, del director de The Descent, o algo tipo de Soldiers, pues espera siempre algo más, viene con Sleep Cover, como es habitual, en este tipo de, de ediciones, y, trae de extras, como se hizo, ensayando las escenas de acción, entrevista a Neil Marshall, en el festival de Sitges, cuando estuvo, es una pena, que llegué, tarde para entrevistar a Neil Marshall, mi primer viaje a Sitges, yo llegué allí, y según llegué, le dije, quería entrevistar a Neil Marshall, me dice, mira, ves a aquel señor, que va saliendo del hotel, se va ya, pero, ¿cuándo vuelve? Otro año, son las cosas que pasan, primer viaje, mucho es que salimos vivos de allí, porque si algo podía salir mal, todo salió mal, pero bueno, lo fuimos arreglando sobre la marcha, y la verdad es que aprendí un montón, y ya el segundo viaje fue, casi sobre ruedas, la batalla del lago Changjin 2, la primera, dirigida y producida por Chen Kei, Suihark, y Dante Lam, la primera está muy, muy bien, no logro, encontré yo esto aquí, la segunda está un poquito más floja, pero si os gusta el cine bélico, con una perspectiva distinta, por aquí recordemos que los protas son chinos, es una prima china evidentemente, y los malos son los americanos, viene con slipcover, y con un Amarai, bueno, un Elite, no, no es ni siquiera de Elite, no sé de qué marca es, no lo pone, no lo ve en el reflejo, no sé de qué marca, es roja, nuevamente aquí abajo, Amarai, sabéis que es una marca, que esto es como lo de, llamar tranchetes al queso en lonchas, llamar pan bimbo al pan de molde, o llamar fiery al detergente, al lavavajillas, lo hacemos con mil cosas, en nuestro día a día, que llamamos, por el nombre de la marca más conocida, o la marca que más conocemos, llamamos a algo en concreto, pues con el Amarai pasa lo mismo, Amarai es una marca que hace, cajitas de estas, de hecho Amarai, las cajas de Amarai, son normalmente más gordas, son bastante más anchas, vale, la británica suele ser Amarai, en España solemos usar mucho élite, que son las más finitas, azules, y el nombre de la marca, te lo indica aquí abajo, viene normalmente aquí abajo, y esta no trae el nombre, por ningún lado, no sé de qué marca es, pero lo llamamos Amarai, porque es el término que hemos usado, para estos estuches, y ya está, y todo lo llamamos Amarai, nadie se va a morir, ni se va a ofender por ello, creo yo, es decir, ese es un élite, ese es un Amarai, el nombre no, las canciones de la película, me interesa muchísimo ese extra, no, y no sé cuánto dura ese extra, película más extras, 149 minutos, no pone ni lo que duran los extras, porque vendrá integrado dentro de, una epopeya bélica, una epopeya bélica y patriótica, está muy bien, el puerto de Sumun, la verdad es que está bastante bien, se gusta el cine bélico, para molar, siempre entendiendo, que no siempre los americanos, son los buenos, no pasa nada, esta sé que puede provocar, sentimientos encontrados, entre la gente, hay gente que le encantó, gente que la odió, a mí es una película que, ni sí, ni no, sino todo lo contrario, ¿vale? Creo que tiene un, colín, creo que es mejor de Square, aunque quizá también es más densa, pero sobre todo, creo que tiene un director, con una personalidad brutal, y arrolladora, y que le hace peculiar, no es para todo el mundo, eso, tenerlo clarísimo, si no habéis visto, el triángulo de la tristeza, no es para todo el mundo, hay gente que la vio, el audio, gente que la vio, le encantó, le pareció divertidísima, aquí con un reparto, muy internacional, con una edición, bastante, bastante cuidada, la carátula principal, me parece maravillosa, pero esto es habitual, el cine de Robert Osloon, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, ¿vale? Entenderlo, si habéis visto Square, o habéis visto esta, sabéis a lo que me refiero, hay gente que lo repudiará, y que lo rechazará de completo, y a mí, no es un tipo de películas, que me vuelvan, pero sí tiene algo, que me parece fascinante, y sobre todo, me parece que tiene, lo que os he dicho, muchísima personalidad, y esta edición, de la película, que dura dos horas y media, es uno de los programas para mí, de esta película, que se le iba de mano a la duración, entrevista a Robert Osloon, entrevista a Dolly de León, escenas eliminadas, reacciones del público, ese vídeo puede estar muy bien, coloquio de Robert Osloon, y Nacho Vigalondo, 30 minutos, frases memorables, tráiler de personajes, tráiler, dentro de los extras, lo más interesante posiblemente, sea esa charla, entre Vigalondo y, y Rubén Osloon, el resto, pues bueno, un poquito, esta película, me gustó muchísimo, cuando la vi en su momento, y me demostró, que en España, cuando nos ponemos, hacemos unos thrillers, cojonudos, cojonudos, y esta es una de ellas, de verdad, que me lo, me lo pasé, como un indio, viéndola, me parece, tiene un ritmo maravilloso, tiene un reparto súper medido, tiene una historia, dura, real, que habla de muchas cosas, una historia sobre corrupción, sobre poder, sobre quién nos cuida, quién nos vigila realmente, Código Emperador, película española, con Luis Tosar, de protagonista, que está dirigida por Jorge Coira, que es un tipo que dirige muy, muy bien, cuando se trata de intriga, Georgina Morós, estaba por ahí también, ahí no me sale el nombre, de chaval este, que hace nada, también ha trabajado con Tosar, bueno, si podéis, si no lo habéis visto, es una película sobre, pionajes, espías, los espías que se encargan, de vigilar contra el terrorismo, o de un espía de ellos, y es un tipo que se dedica a arreglar problemas, para el alto, Miguel Reyyan, está increíble también, en esta película, es un esperado, en hechos reales, es un espía, que se dedica, a ayudar a las cloacas del estado, a limpiar las cosas, y a partir de ahí, pasan muchas movidas, extras, que trae esto, como se hizo, y spot de televisión, como se hizo, que dura, ni lo pone, muy bien, pues imagino que será ultra breve, pero repito, un James Bond de verdad, sí, tiene un poquito de eso, si podéis, por favor, vedla, porque os vais a llevar, más de una sorpresa, con ella, con el tipo de historia de cuenta, y como la cuenta, no tiene gran, no se trata de grandes giros de guión, se trata de, ojito, a lo que te está contando, y como te lo está contando, y a qué hace referencia, chapo, más cine coreano, cine coreano, no puede faltar nunca, el cine coreano, me da la vida, caza al espía, hunt, ahí está, este tipo de, jolín, no soy capaz, de encontrar el hueco, ese tipo de producciones coreanas, que siempre, son, estoy hablando temáticamente, juegan mucho, con el hecho de, los dos bandos enfrentados, la Corea del Norte, y la Corea del Sur, que deben unir, dos agentes, deben unirse, para desentrañar un caso, que pueda acabar, con la estabilidad en la zona, y llevar a los dos países, a la guerra, tal, que se da mucho, mucho, en el cine coreano, pasa muchas veces, Jane Security, haría muchas, muchísimas películas, hablan de eso, en este caso, está muy bien llevado, es bastante sobrio, tiene unas estrenación, que son brutales, el cine coreano, es demencialmente bueno, y la verdad, es que, cuantos más películas coreanas, ya han anunciado, bueno, ya tengo reservada, The Bastard, para cuando se estrene, como me pudo gustar, esa pelea, a mí, y aquí nos encontramos, pues, saludos a los espectadores, porque estuvieron en Sitges, si no me equivoco, en el festival de Cannes, como se hizo, detrás de las cámaras, entrevistas, yo, si os gusta el thriller de acción, Corea siempre, 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 Corea siempre cumple, siempre, yo no sé cómo lo hacen los mamones, y además, como aportan un punto de vista distinto, a la historia, suelen ser historias que, no están viciadas, como las que, nos suelen llegar, habitualmente, desde nuestro país, o sea, desde nuestro país, bueno, nuestro país a veces también, pero sobre todo, desde Hollywood, y desde el cine anglosajón, así que, muy, muy recomendable, más, esta también lleva tiempo, que tenía que haberla abierto, y tengo ganas de verla en 4K, U571, el Steelbook 4K, si os gusta el cine de submarinos, esta película es imprescindible, imprescindible, darle amor, no es la mejor película de submarinos, todo el mundo sabe que esa es, la caza de octubre rojo, no hombre no, todo el mundo sabe que la mejor película de submarinos, es Dashwood, el submarino, la versión más larga posible, que es sensacional, otra cosa es que, te guste más, la caza de octubre rojo, que es totalmente comprensible, porque es un cine de acción directa, con un ritmo sensacional, y que, lo mola todo, pero es mejor película de Dashwood, desarrollo de personajes, dramas, incluso en dirección, fotografía, ahora, lo que hace, McTiernan, con la caza de octubre rojo, eso no tiene nombre, yo, o sea, no quiero entrar en esa, pero a ratos, a ratos, un momentito, me gusta más, que la jungla de cristal, por momentitos, solo un momentito, gustándome la jungla de cristal, más que comer jamón con las manos, edición de divisa, nuestro país, con este arte interno, y con este arte externo, con el submarino, una película que estaba bien hasta, Bon Jovi, con Jonathan Mostu dirigiendo, un hombre casi desaparecido, este hombre hizo Terminator 3, no recuerdo mal, la revivienda de las máquinas, era aquello, que, a día de hoy, no está muchísimo la gente, pero yo la recuerdo, una peli entretenida, ya fue a ver, dije, me lo he pasado bien, sufrí muchísimo más, con Terminator, Destino Oscuro, y Genisio, Terminator Genaro, me hizo sufrir mucho, y, que son películas, igualmente entretenidas, las ves, y tampoco es, he visto cosas, muchísimo peores, pero claro, es Terminator, le pides un poquito, bastante más, Matthew McConaughey, Bill Paston, Harvey Keitel, bueno, pues este, grupo de, soldaditos, de marineros, que, van en busca de una caja mínima, y, se encuentran a bordo, de un submarino, y pasan cosas, el título está en relieve, ¿vale? Y eso, mola bastante también, vale, más cosas, bueno, ahora vamos a por una de las, piezas, grandes, porque no te has cerrado bien, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué está pasando aquí? antes de que se me acabe la batería, vamos allá, dejando por abrir, muchísimas cosas, súper chulas, pero quería, antes de nada, uno de los regalos, de cumpleaños, de mi familia, que me regalaron varias cosas, bastantes cosas, por ejemplo, estas dos ediciones, chulísimas de Alemania, por ejemplo, me regalaron, mis padres, me han regalado, bueno, me han regalado, ayudados por mí, han elegido, ellos no lo han elegido, lo he elegido yo, pero, es su regalo de cumpleaños, estas dos ediciones en 4K, maravillosas, de It Follows, y de Malas Calles, y como yo soy mala persona, voy a dejar Malas Calles, para otro día, voy a abrir It Follows, edición 4K, limitada, Dios, no se deja, déjate, de la película, The Second Side, The Second Side, aquí han pasado, muchas ediciones, Drive, tenéis The Witch, por ahí rondando, tenéis, Dawn of the Dead, la original, Zombie, tenéis muchas ediciones, que han pasado por aquí, por este canal, en edición 4K, en edición Blu-ray, Dock Soldier, un montonazo, y ahora le toca el turno, a It Follows, que a mí sí es una película, igual es una película, que levantó bastante polémica, en su momento, y ahora todavía hay gente, que discute, que si es la mejor película, de terror de la historia, o una mierda, como un coco, bueno a mí no me parece, ninguna de las dos cosas, me parece una muy buena, película de terror, con un trasfondo, muy interesante, y con una edición, cuidadísima, como siempre hace Second Side, con estos libros, en tapa dura, que vienen dentro de una caja, de cartoné duro, con este diseño, chulísimo, quiero un momentito, a ver, bueno estos libros, suelen tener unas 200 páginas, habitualmente, bueno 150 en este caso, vale, viene con pues, artículos de todo tipo, fotos de producción, te puede llegar a leerlo, a veces viene con una novela, por ejemplo, en el de, Dawn of the Dead, venía con la novelización, de la película, en inglés, vienen muy muy cuidados, vienen, un grupo de arcas, que no voy a sacar de aquí, porque si no es un lío, es imposible, luego volver a introducirla, sin romper algo, y con la película, que ahora vienen estas, esto ya no me termina, me gusta tanto, pero bueno, en estas, cajitas, que aquí, estos digibooks, peculiares, en la que bueno, aquí pues, el origen de todo, la verdad es que tiene momentos, de muy mal rollo, y me parece una muy buena, película de terror, no es, no me parece una obra, maestro indiscutible, la mejor película, de la historia de terror, si me parece muy buena, y si me parece, bueno, lo de obra maestra, el tiempo lo dirá, quizá, pero si me parece, una película de menina, y lo que no me parece, es muy mala, vamos a ver, que es el contenido extra, que trae esto, porque trae un montón, y sobre todo, porque viene, la película, viene en 4K, y en Blu-ray, Dual Format Edition, incluyendo, voz, UHD, y Blu-ray, o sea, 4K y Blu-ray, con, los discos, y los, la película, y los extras, vienen en los dos discos, nuevo Master, en 4K, producido por Second Side Films, que es la productora, que os he dicho, y el equipo, y en la, instalación de postproducción original, donde se hizo la película, donde se hizo la postproducción, de la película, producido, bueno, presentada en UHD, con Dolby Vision HDR, aprobada por el director, Robert, David Robert Mitchell, nuevo audio en Dolby Atmos, producido por Second Side Films, nuevo audio comentario, de Joshua Grimm, audio comentario, de Dani Lake, y Mark Jankovic, Chasing Goats, una nueva entrevista, Keir Gilchrist, Following a New Interview, con la actriz, Olivia Lucardi, Is the House, una nueva entrevista, con el productor, David Kaplan, Composing a Masterpiece, una nueva entrevista, con el compositor, Rich Breland, A Girls World, una nueva entrevista, con la, con el diseñador de producción, Michael Perry, It Follows, de la arquitectura, de la soledad, un video ensayo, de Joseph Wallace, y luego pues, la caja dura, el libreto, de 150 páginas, el arte coleccionable, etcétera, etcétera, todo ello, con subtítulos, en inglés, y ya, y audio en inglés, evidentemente, Second Side, me gusta como edita, edita cosas muy chulas, no siempre al mejor precio, son ediciones, que rondan los 50 euros, y como esperes un tiempo, empiezan a agotarse, telita, yo me quedé, creía que me había quedado, sin malas calles, pero la conseguí, a buen precio, para mis padres, que me la regalasen, me tocaba bien encontrarla, es que los regalos, con mi familia, va así, yo la busco, la encuentro, y ellos luego me lo regalan, pero, por ejemplo, creo que, no sé si me he quedado, sin, sin la edición, de alta tensión, creo que me he quedado, sin ella, creo que me he quedado, sin alguna otra, May, creo que me he quedado, sin ella, cuando no la reservas, y se agota, se agota, y ya cuesta horrores, encontrarla, y sube muchísimo de precio, porque hay gente, que especula con ello, igual que algunos especulan aquí, otros especulan, en Reino Unido, pese a ello, si las de salida, suelen salir, el problema, es que han dejado, de aparecer, en Reino Unido, dejaron de aparecer, un tiempo en Amazon, y había que, comprarlas en la página, directamente de SecondSite, que, primero, una de las ediciones, que compré, me la pararon en aduanas, no recuerdo ahora mismo, cual, la he visto por aquí, pero ahora mismo, no recuerdo cual, y me costó, un buen dinero, sacarla de aduanas, y luego, que, los gastos envíos, son superiores, a los de Amazon, por ejemplo, entonces, cuando compréis, cualquier cosa de ese estilo, por ejemplo, SecondSite, tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta, porque, suele subir el precio, en costes y demás, una hora y cuarto, yo creo que, ya está bien por hoy, me quedan, dos mil películas, para abrir solamente, como siempre os digo, muchas gracias, por haberme acompañado, cualquier duda, de coleccionismo, si no por aquí, en redes, si no nos buscáis, y, es para lo que estamos, espero haberos ayudado, sobre todo, a solucionar dudas, de las ediciones, que hemos mostrado, y, aquí abajo, no os contéis lo que queráis, le dais al like, os suscribís, y nos vemos en la próxima, muchas gracias, por haberme acompañado, en este vídeo, mega largo, de unboxing, adiós, Acción, tu revista mensual, de cine y series, con los mejores estrenos, de cine, fichas y reportajes, coleccionables, series de televisión, y cuatro posters, todos los meses, búscala en tu kiosco,